¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Lord Oh Lord Oh yeah I'm getting Quiero que me reciban saltando Esa es para que yo siga vibrando Un musical break ahora está sonando Manos en el aire los que están esperando Quiero sentir los gritos y la buena vibración Un big-up para la people de bailar en el salón Cantan conmigo, se aprendieron la canción Quiero oír cómo lo hacen con el estilo de baño Es hora que suba a cantar Quiero que sepas, esto va a detonar Oh oh Pasan esperando Que suba a cantar Si están preparados Quiero escucharlos gritar Oh oh Algunos miran para que pare en ese bus o no va Ni siquiera haciendo un grado A ver por qué mi música me pide El talento no se aprende Mirando aquí en tu volante Lo siente y lo sabe yo Y quién sabe lo siente Tengo un sonido rotundo para el millonario y el vagabundo Traigo el estilo que estaba buscando La buena vibración Que criticaban ya siempre callando Porque deshablanan y yo trabajando Quilando, viajando y grabando Que suba a cantar Sonar Que suba a cantar Quiero que sepas Esto va a detonar Oh oh Pasan esperando Que suba a cantar Si están preparados Quiero escucharlos gritar Dan guau Dan guau Dan dan tiquiriki Dan dan tiquiriki Dan dan tiquiriki Para que lo escucho Si lo bailes a ver y tándico Dan dan tiquiriki Dan dan tiquiriki Dan dan tiquiriki ¿Dónde pasan reggae? Ahí a dónde voy Dan dan tiquiriki Dan dan tiquiriki Dan dan tiquiriki Amor y respeto es mi único Hoy hay Dan dan tiquiriki Dan dan tiquiriki Dan tiquiriki Ven y conóceme que no te diga Como suba a cantar Que suba a cantar Quiero que sepan, esto va a detonar Que solo estoy rondo, que subo a tentar Si están preparados, quiero escucharlos gritar Yo, oh no, mami Original Poononi, como en Jamaica, pero en Argentina Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Dijo, basta, basta de promesas Carta sobre la mesa Cuando vas a quedarte aquí Ella dijo así, pero yo no puedo parar Tengo que ensayar y salir a tocar Tengo que componer y después grabar Porque el nuevo quinto se deja enterar Tengo que estar sola esta noche Y que no quiere portarse bien Que me sirva ahora mi coche Y que lo pise a parte del cielo Que su vestido vente a tu vida Y la vida y todo yo se la quitó de cien Pero ella quiere que el champán Me escorte y me se lo sirva también Basta, basta de promesas Carta sobre la mesa Cuando vas a quedarte aquí Ella dijo así Que me jure, lo jure Que toda la noche dure Que la tienda a alguien Que de una vez madure Y que jure, él te jure Que no la dejaré Quiere algo sólido Y que no se pisure Lo suelo de una vez Y me gustó su respuesta Y ahora no sé Cómo salir de esta A mí me gusta Porque me lo presta Pero que me vaya a mediano El suelo de esta Y cierra con patado Y parte la llave Y a la alarma También le cambió la clave Me quiero escapar Y ella lo sabe Pero mientras tanto el cuerpo No me supe el cuore Y basta Basta de promesas Carta sobre la mesa Cuando vas a quedarte aquí Ella dijo así Hey y yo 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 Mami! Mami! Mini man! Está en el salón! Ya! Let's do this! Bomb red, bomb four against one We sex them all till them call I'm the girls, them sugar, that song Welcome the king of the dance hall Yo! Yo! Come on! Come on! Baby girl, I'm a girl, I'm a girl I'm a girl Prepárate, voy a encamino a ponerte a gozar Tengo la temperatura que te pone a sudar Nena, quiero yo tu cuerpo apretar, suelta Ese pelo que yo te voy a dar venesta Yo te voy a hacer two by two Fima Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo dice, hermano? Sweet dreams I'm made of this Who am I to be so dear I travel to war and descend and search Everybody looking for something Ok, Ash, ¿nos preparamos? It took your time Hago lo que puedo, ¿sí? Willie Moss, Willie Moss, Willie Moss, everybody Willie Moss Willie Moss, Willie Moss, Willie Boss, Everybody Willie Balls ¿Cómo dice? For the river, for the bank For the river, for the bank For the river, for the bank Give me the wrong, give me the wrong Give me the wrong, give me the wrong Prepárate, voy en camino a ponerte a gozar Tengo la temperatura que te pone a sudar Nena, quiero tear a tu cuerpo apretar Suelta y se ve lo que yo te voy Ven, esta noche voy a hacer tu paipú Vim aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Bendiciones!